The pathways that have led us here, we're not the ones we followed, for a lady who has lost her way, cause I have searched around, cold long night. Desde la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, esta es La Fuerza! La Fuerza! Gracias por ver el video 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 Y pues así es como estamos haciendo este bonito video para ustedes Acá en este bonito Pueblo del Moralillo Ya está llegando aquí lo que es el audio para ahorita para la misa Buenas tardes Miren ahí ya están acomodando lo que es el cable para la misa acá en este momento que se va a realizar Acá en este bonito pueblo del Moralillo Y así es como se ve Y así es como se ve miren la verdad pues que les puedo decir ya va unos minutos unos breves minutos ya va a empezar la misa Y así es como estamos haciendo pues este bonito video para ustedes Igualmente saludos también para los que se encuentran en la Unión Americana Igualmente que disfruten pues este bonito día El primer día que se está celebrando aquí este bonito lugar de la feria que se realiza año tras año aquí en el Moralillo Pues así es como ya traen aquí la imagen de Guadalupe miren ahí acomodándolo Y así es como se paró a favor bonitos detalles aquí en este bonito lugar, aquí donde se va a celebrar la misa, como les comento pues ya unos breves minutos me parece y pues así es como estamos haciendo pues este bonito video nos ponemos de pie por favor miren pues así es como ella va a presenciar la misa, miren esperemos que lo disfruten durante este bonito video que se va a realizar de la santa misa del día viernes ¡Gracias! 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 ! esta misa en acción de gracias a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe por interceder por nosotros delante de su Divino Hijo para que nunca nos falte lo necesario en esta Eucharistía pedimos por todas las familias de la comunidad de Moradillo pedimos también por los que están en Estados Unidos y por todos nuestros hermanos enfermos por la lupia y el buen tiempo para nuestros campos esta intención que lo vamos a ofrecer por toda nuestra comunidad de Moradillo con estas intenciones y con las intenciones de nuestro corazón acerquémonos al altar de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados y aquí los decimos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y misión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruega Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén amén Señor de piedad piedad de nosotros Señor de piedad 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 de nosotros cristal en piedra piedad de nosotros Amén. 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 La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Oprestan los cristianos ofrendas de la danza y gloria de la víctima, proficia de la pascua. Cordeo sin pecado, que a las ovejas salvo. A Dios y a los culpables, unión en nueva alianza. Lucharon vida y muerte en circular batalla. Mi muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? Amén, Señor, glorioso, la tumba abandonada. Amén, Señor, glorioso, la tumba abandonada. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día, día de julio, de gozo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es mi con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se desapareció a otros, otra vez a los discípulos junto al lado de Tiberias. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado El Temeno, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Ceredeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa y repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo vio, pero también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sentados, por favor. En esta tarde reunidos en el nombre del Señor, iniciamos solemnemente esta festividad en honor a nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de nuestra comunidad de Moralillo, pidiendo a ella que no solamente interceda por nosotros, por las necesidades de nuestra comunidad, sino también, como en toda fiesta patronal, sea ejemplo de virtud para nuestra vida. Sí, ella es la festejada, pero la miramos como ejemplo de virtudes, porque la Madre del Cielo, Nuestra Señora de Guadalupe, debe o debería ser un ejemplo para nuestra vida. Mejor dicho, tendríamos que preguntarnos, comunidad de Moralillo, qué tanto nos parecemos a nuestra patrona. Porque así debe ser en modo cristiano y en modo espiritual, como católicos, estamos llamados no solamente a, viva la Virgen de Guadalupe, no, pues que viva, pero también que su ejemplo de virtud, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, el servicio, la oración, la humildad, qué tanto nos parecemos a ella también en las virtudes. Y precisamente María, Nuestra Madre, siempre tiene como intención que nosotros crezcamos en la fe y de eso se trata una festividad patronal. Se trata de que inicia la fiesta, termina la fiesta, pero algo pasó en nuestra vida. Crecimos en la fe, crecimos como iglesia y crecimos como comunidad. Esa es la idea. Vámonos a la Palabra de Dios. Hemos escuchado el hecho de los apóstoles. Pedro y Juan los acaban de meter presos. ¿Quién es el Sanedrín? Los mismos que persiguieron al Señor. ¿Qué pasó? No cometieron ningún delito, pero estos hombres siguen en la persecución, no solamente del Señor, sino también de la Santa Madre Iglesia en sus inicios. ¿Cuál fue el delito según lo que ellos habían hecho? Bueno, en el templo, pues había muchas personas, como hoy en estos templos, pidiendo limosna, que necesitaban. Había un tuyido de nacimiento que se había acercado a Pedro y a Juan le dicen, oiga, unas moneditas, ayúdenme. Y entonces Pedro queda mirando el tuyido que tiene ahí, pues años, quizá toda una vida, quizá toda la comunidad ya sabía que era el tuyido del templo. Y de repente le dice a Pedro, mira, yo no tengo dinero, no tengo monedas para dar, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y le dice, recobra tu salud. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y este hombre que la sabe, imagínense esa alegría de este hombre, que entonces poco a poco se fueron dando cuenta todos los del templo, el Sanedrín, los sus sacerdotes que andaban por ahí gritando, y pues pasó lo que pasó. Y tú, ¿por qué estás sano? ¿Quién te sanó? Dios dice, me sanaron a los hombres que dicen que he sanado yo en nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso, Pedro y Juan van a ir ahora a la cárcel. ¿Qué acabamos de escuchar? Precisamente como Pedro está defendiendo su futuro y dice, lo que yo he hecho, todo lo he hecho en mi nombre, lo he hecho en nombre de Jesús de Nazaret. Y el hombre fue sanado. Enseñanza para nosotros en la primera lectura. Fíjense ustedes, lo sencillo que a veces son las cosas de Dios y lo complicado que lo hacemos nosotros. En esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, nosotros pedimos a Dios que le dé progreso a nuestra comunidad. ¿Y cuál es el progreso de una comunidad? ¿Cuándo va a cambiar una comunidad? ¿Y cómo va a mejorar una comunidad? Para no irnos tan lejos, por ejemplo, ¿cómo vamos a cambiar la comunidad de Moralillo? Empezando por nuestras casas. Ahí tiene que empezar. ¿Cómo vamos a buscar el progreso de un país, de un Estado, de un municipio, si no podemos progresar en nuestra propia familia? Que somos cinco, que somos ocho, que somos diez, que somos doce. Allí es donde en realidad tiene que comenzar el progreso. ¿Qué es lo que quiere la Virgen para nosotros? Y entonces en la primera lectura, les acabo de decir, el tuyido, ¿qué le pedía a Pedro y a Juan? ¿Qué le pedía? Dinero. ¿Y qué obtuvo? La salud. ¿Qué es más importante? En este caso, que en que ellos le dieran unas moneditas, ¿o que le hayan dado la salud? La salud. La salud, claro que sí. Entonces a veces nosotros nos olvidamos de lo que en realidad es importante para nuestras familias, nuestros papás, nuestras mamás, a veces están tan preocupados por llevar la tortilla a la mesa que se olvidan de lo que es más importante en una familia. Y sí, hay que hacerlo, hay que ser responsables, hay que llevar la tortilla a la mesa, pero no podemos olvidarnos de lo más importante. Nuestros jóvenes en casa, nuestros niños en casa, ¿de qué adolecen? No adolecen de que no se ponen ropa de marca y no adolecen de que no comen, no, bendito sea Dios, que es providente y hay que seguir trabajando para que la economía en nuestra familia siga fluyendo, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en una familia? Ser familia. ¿Qué es lo más importante en una familia? Dios. ¿Qué es lo más importante en una familia? Los valores. ¿Qué es lo más importante en una familia? Estar unidos. ¿Qué es lo más importante en una familia? ¿Qué transmitamos en las próximas generaciones? ¿Qué dedicarle tiempo a los nuestros? Es lo más importante. Tenemos cantidad de jóvenes y de niños que hoy se sienten solos. Papá y mamá viven en casa, pero se sienten solos. ¿Por qué? Porque no le estamos dando lo que en realidad es importante. Entonces, yo siempre les digo, hay que poner en una balanza. Tanto los bienes materiales son importantes en nuestro camino, pero también los bienes espirituales y los bienes afectivos. ¿Cómo puede ser posible que después de tanto tiempo que le echaste ganas para que tu hijo saliera adelante? Sí. Tu hijo saliera adelante. Papá tiene un título universitario, pero no te habla o no te abraza o no te da la gracia o no te dice por favor, no te visita en tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque tú te ocupaste de una parte nada más que fue la parte material. ¿Por qué? Pero la otra parte, la parte espiritual, la parte afectiva, entonces no podemos olvidarnos de eso. Como familia, no podemos olvidarnos qué es lo más importante en nuestro hogar. Así que, hijos de Dios, pues yo les invito en esta festividad patronal, no todo se trata de bailar, no son míos, pues en esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, es una muy buena pregunta para una fiesta de la Virgen, una fiesta de nuestra patrona. ¿Cómo está mi familia? Y si mi familia es ofrenda agradable al Señor, ¿cómo nos llevamos? ¿Cómo estamos? Ahí se los dejo de tarea, iniciando precisamente esta fiesta, que el Señor nos conceda sus santas bendiciones y Nuestra Señora de Guadalupe sigue intercediendo por nosotros como Buena Madre para que nunca nos falte lo necesario y podamos siempre buscar lo que en realidad es importante, el Reino de los Cielos. Decimos todos que así sea. Nos ponemos de pie por favor, elevemos nuestras súplicas a Dios reconociendo que es su Padre providente. A cada intercesión vamos a responder. Te lo pedimos, Señor. Cabeza de la Iglesia, que por tu amor conceda tu arte, felicidad, gozo y exhortación a todos los líderes que celebran su tributo. Oremos al Señor que lo pedimos, Señor. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores. Siplicamosle que quienes han regresado el cabrudo de la vida conserven intelectualmente los dones que con la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos al Señor de lo que le dimos, Señor. A Cristo, que con su progrés en su resurrección ha inaugurado la restricción universitaria. Digámosle que aleje en el corazón de los hombres que aún es una superditoria y con el anuncio y con el anuncio de los hombres que aún es que le dimos, Señor. De lo que le dimos, Señor. A Cristo, que con su santa resurrección ha con una madre de vida a los peños. Los ha restricido en sus dones y ha dado la vida que no es ningún tipo de corazón. Digámosle que le den nueve la esperanza de los pecadores que le dieron. ¿Oremos al Señor? De lo que le dimos, Señor. A Cristo, que con su progrés en su resurrección ha liberado el mundo del peor y la muerte pero el nueve una de los quinto que nos donciera la esperanza que le de compartir su fruto y le suscita con él a una mirada de la gloria de los que le dimos, Señor. ¡Esto es lo que le dimos, Señor! Señor, se convierte en acción de gracias y en acción de gracias se convierte en compromiso. ¡Oremos! Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección te pedimos que escuchen nuestras plegades y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives sin reinas y mortal y glorioso por los siglos de los siglos lo vamos haciendo vamos a presentar nuestras vidas y ofrendas al Padre Dios. Hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de Él hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna bendito sea el Señor por este mar bendito sea el Señor bendito sea el Señor por este vino como te apoya en tu amor yồng en tualez Amén. 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 Señor viviese incendida por toda la tierra. Con el Papa, Francisco, con nuestro bispo Víctor y todos los pasadores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección con la humanidad. Acuerde también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, mídelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, enezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con un único la gloria por los signos de los siglos. Amén. Y en nuestra alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos, la oración del mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa medida de nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que te quita a tus apóstoles la paz del fe, como y paz de hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme en tu palabra, concedeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor es que siempre con todos ustedes. Amén. 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 Ordeo de Dios, queridas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeo de Dios, queridas, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ordeo de Dios, queridas, el pecado del mundo, ten piedad. Ordeo de Dios, queridas, el pecado del mundo, ten piedad. Ordeo de Dios, queridas, el pecado del mundo, ten piedad. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, amor, que el día cuando tú me llames, sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, cómo no te voy a adorar. Amor eterno, amor divino, amor divino. Amor eterno, no te voy a adorar. Amor eterno, amor divino. De pie, por favor. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayude el Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. En el Espíritu de Cristo Jesús que ha resucitado pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Hemos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Le damos un fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora de Guadalupe que nos ha permitido iniciar esta feria en su santo nombre. Nos recomendamos a la Virgen María, pedimos una emoción de profesión para todos. Y nuestra familia, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos vejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan bendecida la Padre. Cantaos. Quiero caminar contigo, María. María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Juan. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu interciersión. Alante el Señor Y en mis brazos Llévame al cielo Bajo tu mano No tengo miedo Llévate la ciudad Ave María Toda tu vida Y le damos un fuerte aplauso A nuestra Santísima Madre Y a mi que te va a la muerte Pues es como ya terminó la misa Acá en esta bonita comunidad de Moralillo Y así es como pues estamos haciendo Pues este bonito video por ustedes Por aquella luz Jamás, jamás Me olvides Delante de Jesús Pues así es como ya terminó la misa Vamos a hacer un bonito video Así a las alturas Para que vean como queda esta bonita Y gracias de aquí Del Moralillo Y así es como se ve Miren las alturas Saludos para todos los que se encuentran en la Unión Americana ¿Qué les puedo decir? Así es como se ve en las alturas Con un fuerte aplauso Gracias Aplausos Aplausos Saludos para todos los que se encuentran en la Unión Americana Y así es como se ve en la Unión Americana Y así es como se ve en la Unión Americana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igualmente, pues, ¿qué les puedo decir? Pues disfruten más que nada el paisaje. Aquí este bonito lugar de aquí de El Moralillo. Así es que disfruten, ¿no? Igualmente, pues, estamos haciendo, pues, este bonito video para ustedes acá en este bonito lugar, aquí El Moralillo. Y, pues, gracias también a la persona que me echó este bonito envite para disfrutar este bonito video. Igualmente, también para que los disfruten allá con su familia. Y así es como estamos haciendo, pues, este bonito video para ustedes. Lo que más me impresiona, pues, aquí tiene el año cuando se fundió esta bonita iglesia. Miren, ahí dice Moralillo. Mayo 31 de 1930. Sí, para que chequen, pues, qué, cuántos años tiene esta iglesia. Y, pues, así es como estamos haciendo, pues, este bonito video, miren. Y así es como también, igualmente, pues, estamos haciendo, pues, este bonito video ahí en las alturas. Para que los disfruten ustedes como yo y como ustedes. Y, pues, especialmente para allá en la Unión Americana. Y así es como se ve. Miren aquí este bonito lugar. Acá en la iglesia de El Moralillo. Igualmente ahí la banda. Ya comienza a tocar. Y, pues, así es como se ve. Ya se están retirando aquí las personas que presenciaron la santa misa que realizó el padre. Y, pues, así es como estamos haciendo, pues, este bonito video. Después de que acabó la misa, ya viene lo más sagrado, el alimento. Igualmente la banda tocando en este momento, miren. Y ya por este lado ya están acá los que pasaron a echarse, pues, una rica y deliciosa botana que prepararon acá las cocineras, miren. Y, pues, así es como estamos haciendo, pues, este bonito video. Acá en este bonito pueblo de El Moralillo. Igualmente, como les comento, mi especialidad es hasta la cocina. Miren, ya llegamos hasta aquí donde están preparando la comida, los sagrados alimentos, miren. Y, pues, así es como estamos haciendo, pues, este bonito video. Acá en este bonito lugar, El Moralillo. Perteneciente a Tepegi de Rodríguez. Hoy estamos a viernes 5 de abril del 2024. Y esperemos que disfruten, pues, este bonito video acá con ustedes. Compartiendoles para hallar avión americana este bonito video para ustedes. Pues, ya en este momento vienen llegando los grupos que va a tocar hoy esta bonita noche acá en la cancha pública de El Moralillo. ¡Gracias! 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 Así es como ya llegó el grupo Donde van a poner acá El escenario para el baile Esta noche acá en Moralillo Estamos aquí en la cancha pública Y por este lado Se encuentra la cancha pública De aquí de este bonito O esta bonita comunidad Del Moralillo Vamos a dar una vuelta Por acá donde están los puestos Por este lado Donde más tarde ya van a abrir los puestos Y pues que les puedo decir Que disfruten esta bonita feria Que se está realizando acá En este bonito día En el día viernes Y pues así es como se ve Y pues así es como se ve Mire, así es como está ahorita en este momento Aquí los puestos Yo creo que más tarde Yo creo que más tarde Más como a las seis Ya van a estar funcionando Estos puestos de los Los que se encuentran aquí Estacionados Y por este lado se encuentran pues Todos los que Todas las golosinas Miren Buenas tardes Mira, aquí venden de todo un poco Para que digan que no haya ¿Verdad? Nada más que haya dinero Eso es lo más importante Sin dinero no se compra nada Con dinero baila el perro Miren, ahí está Miren, baila como el perro Ahí están las golosinas Y cada parte que venden Buses típicos Los famosos Los famosos Este Los tamarindos Miren ahí Los tamarindos Y pues así Creo que hasta Camotes de Puebla Venden, ¿verdad? Ahí están Mira, ahí están Los famosísimos Camotes de Puebla Mira, ¿cómo es el...? Tengo de 35 De 25 De 50 Ahí está Para que no digan que No alcanza Exactamente Pues miren Ya por este lado Se encuentran los panes de fiesta Que nunca han de faltar En una feria Miren ahí Se encuentran los panes de fiesta Miren Buenas tardes Buenas tardes, joven Miren ahí se encuentran los panes Sabrosos Como siempre Miren Ahí nos dan la prueba Miren Y pues así Como están haciendo Pues este bonito video ¿Quieres una bolsita? Por favor Tien Tien ¿Pero qué me dijiste? Sí Y pues así Como estamos Haciendo Pues este bonito video Acá en Moralillo Pues así es como ya están formando Aquí el escenario Miren ahí el El grupo A esos mismos Están bajando Su Su escenario Para ya este Para ya Armarlo Miren así es como viene Mira Ya están bajando Todo lo que es el escenario Eso es todo Eso es todo Ya están preparándose Como a las 7 Empieza el baile ¿Aquí no va a empezar? Hasta las 9 Pensé que era a las 7 Hasta las 9 De la noche Va a empezar el baile Y pues así es como pues Están bajando Ahorita lo que es El escenario De Parmalo Y ahí están creo Los Los que van a A tocar Mira ahí están descansando Y estamos aquí En el mero centro Del Moralillo De Pequi de Rodríguez Miren así es como luce Este bonito corral Miren ahí Los puros morros Van a montar Miren ahí Practicando el Caripeo Porque algún día Van a ser grandes Y van a ser muy Jinetes Profesionales Miren aquí En Moralillo Ahí está Ahí está Aquí Ya se quiere meter Para acá Pero no lo dejan Lo van a meter Otra vez Miren ahí Hasta que le quede Entonces ya lo van a dejar Hasta que le quede Entonces ya lo van a dejar Si estoy grabando ahí Si estoy grabando ahí Para Miren ahí Los nuevos Vamos a ver A ver si Vamos a ver Ahí está otra vez la segunda monta de estos niños ¡Vale la perroquita! ¡Avecita de honguito! ¡Dale, vale! ¡Pues así! ¡Vájate hasta abajo! ¡No, perdi aquí! ¡Alguien que le pide la perro! ¡Vamos de perro, vas de aquí! ¡Ahí están! ¡Mira! Ahí en mero, mero se están ahí Poniendo de acuerdo, no se ponen de acuerdo Ahí los soltadores ¡Ahí están listos! ¡Ahí están listos! ¡Ahí están listos! ¡Ahí está tanto derecho! ¡ petsきます! ¡Ahí está listos! ¡Aquí está listos! ¡No te bajas de aquí abajo! ¡Aquí mete las patas! ¡Vamos de jakiś garcía un perro! ¡Kabete! ¡Aquí mete la pata aquí! ¡Pare que pise él! ¡ shifted! Ya se nos fue ahí el jefe, el que sigue, el que sigue. Ahí está, ahora sí. Hasta la Unión Americana va a dar este video. Y el aplauso del público, ahí está. Caño Guerrero, órale. Ahí trae mía, ya lo trae, otro corazón, otro becerrísimo. ¡Cierrele, cierrele! ¡La camara, bueno! ¡Cierre, ahí! ¡Ya! ¡Cierre, ahí! Se chispuera. Ahora sí, quién sabe. El bote, chiquito, le vamos a dar. ¡Joder! ¡Ya, garril, los dueños, por rega, garril! ¡Grril, los dueños, por rega, garril! ¡No, pues no! los lazadores no le pueden ahí están los cerros para los puros morros de menos de 10 años no tienen están abandonados ahora sí ahí está ya lo encajonaron una vez encajonándolo ahí está le montó ahora sí ahora ayúdenle a parar ahora ayúdenle a subir ahí está ahora jálenlo para que no lo tire ahí está el aplauso ese sí le quedó el aplauso ahí está délenlo siempre es que les dijeron miami depositando para que hambre la trompa mira el chame tiene los buenos ahí viene niña ándale jalo para allá jalo este es chuy ya lo voltee ya lo voltee ya le montó el jinete pero no jajalo 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 jajaja el chillon jajajajaja el chillon del chillon jajajajaja Móntale pues este, móntale ese y te va a... Mira, bótase ese, no te vas a corrido, corre. Corre, bótase, bótase. Corre. ¿Ya ves mis siempre? Bueno, ahí te lo voy a hacer, que yo también quiero un... Pues móntale pues. Corre, móntale, si no le monte no. Si muentes, si muentes, corre. ¡Dale! 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 ¡Má что, gran hermano! ¡Pero! ¿Y yo, yo? ¡No! ¡Dale! ¡Que levante este! Estaba acá en ese. Dile ¡Dale, madre! De 12 a 10 años. ¡El cár 남al! Te lo ped AO. ¡Las al hereje de la jefe Móntale, Don policía! ¡Dale, duro! ¡Dale chito! ¡Dale, amante! ¡Dale, besito! ¡Dale, argentina! ¡Dale, demuestro! ya se me o no? es el sudor ahora si ya se va a montar el jinete tiene nueve años ese jinete miren mira ahí está bájate tantito bájate ahí está ayúdenlo a subir ahí nomás órale bombito de perro cárgalo ahora sí ya miren ahí está ese sí le quedó el jinete está el aplauso del público no no vamos morito la vuelta de perro cárgalo tarde de jaripeo de becerros contra morrillos de 12 años hacia abajo aquí en moralillo pero miren así es como se ve ahí la cancha ahí donde ya está el escenario armando ahí el grupo que va a tocar más tarde y ese sí ese sí salió bravi tira ese sí ese sí ese sí está bueno chiva miren 16 años parece ver perro perro no 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 se no 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 suelta el todo así suelta el todo así suéltalo ahí está mira mira ese sí le quedó ahí está ahora sí se sacó la lotería el huevo sí le quedó ahí está ¡Aguas con el! ¡Ahí está! ¡Ya lo agarró! ¡Ahí está! ¡Aguas con el! ¡Aguas con el! ¡Aguas con el! ¡Ahí está! ¡Ahí está el güero! ¡Aplausos para el güero! ¡Esos aplausos! ¡Aguas con el! ¡Aguas con el! ¡Aguas con el! ¡Ahí está! 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 ¡Ah Y así como se ve la tarde, miren ya, se está yendo la tarde del día viernes. Ahí va, eh. El morro tiene aproximadamente 15 años, el morro. Ahora sí ya, listo. Ahí está. El aplauso para el público y para el jinete. ¡Eso es aplauso! No, pues no hubo aplauso. Otra vez, salió bueno, que se repita. ¡Mételo! ¡Mételo! Así es como se divierten estos chamacos, muchachos. En Moralillo. Tardes de jaripeo de puros morros. Morros y morritos. Ahí está, ahora sí, quién sabe, va el güero otra vez, nuevamente. Ahí va nuevamente el güero, nuevamente se animó. Tú échale, yo aquí de un brinco, estoy hasta allá en el otro corral. ¡Huele la liga güey! Está bueno, que desgraciado. Ahí está el güero otra vez. ¡Huele! 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 ¡Primero montale bien y después a ya! ¡Huele! 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 ¡Huele, crises! ¡Huele, crises! ¡Huele! ¡Huele! mira mira ese es, mira mira callo queriamos apretado pero ahi esta el güero, se volve a animo otra vez se va a repetir ya no verdad? ya no ya pues ahí está la atardeada de los puros morros caripillenses con estos morros miren ahí con los becerros igualmente y pues así como se está mirando la tarde de este bonito viernes ya se está acabando y más ratito el baile con los herederos del norte me parece ahí el grupazo o la herencia norteña no sé uno de esos dos es y así es como estamos haciendo pues este bonito vídeo para ustedes anda ese sí quién sabe miren así es como se ve miren este bonita tarde del día viernes estamos haciendo este bonito vídeo de los morros que le están montando a los becerros y la verdad pues así como se están divirtiendo estos morros aquí en esta buena comunidad de el moralillo miren ahí viene don nabor mirando el caripeo a don nabor cómo estamos eso es todo miren ahí ¡Aguanta aguanta aguanta! espérase espérase La labor ¡No, chumaco! El braguito El desapareció Hágas una puntita ahí para que no vas a poder volar ¿Aquí te va? ¡Oaxaquita! Ya, chacan ¡Ay! Más pendejo da más lata ¿Chin le va a montar? No te adoro Sí Si le va a montar ¡La diga! ¡La diga! ¡Cantan ¡Cantan ¡Cuánto! ¡Cantan 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 ! ¿Cuánta? Ya fue Se la fue persignada ¡Sáquenme esa podrida! No, fue así, fue No, estúpido No, no se quiere ensuciar ¡Uy! ¡Ya, métete! ¡Es la puta estúpido! ¡El chino monta! ¡El chino de San Antonio! ¡Es el lobo chiquito! Ya lo voy a montar ¡Vete! ¡Espérate, idiota! ¡Es el lobo chistoso! ¡El clacuache! ¡El clacuache! Agarra el clacuache ¡Vale, clacuache! ¡Vale, clacuache de aquí al lado! ¡Ay, perro desgraciado! ¡A ver, a ver! ¡Ni repara! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ni repara! ¡Vite! ¡Vote, señor! ¡W***tame, V***tame! ¡¡W***tame! ¡¡Hey! ¡¡inhoarlá! ¡Vote, la secola, ¡¡ahí está! ¡¡¡¡QUÍTALa! ¡¡¡¡¡Uí!! ¡¡¡E!! Ya, ya, ya Está muy pesado Quita el pericheo y que le monte Así como se están divirtiendo estos muchachos Acá en este buen lugar Del Moralillo Y igualmente el público se viene acercando más y más Miren ahí ¿Eh? ¡Hola, Clementes! 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 ¡¿Qué pasa con Frank?! ¡Mira el interesado! ¡No, no, no, no! ¡Toma la puerta! ¡Dame, ahora traigo! ¡No, no, no! ¡Hala, pero dale! ¡Hala, duro, eh! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ya, vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se vio la charla del charla! ¡Ahí está! ¡Agua es por ahí! ¡Ahí está! ¡Ale! ¡Ja, ja! ¡Esto, eh! ¡Esto, eh! ¡Ale! ¡Esto! ¡Esto, eh! Miren, contento de que le quedó Y pues así se acabó ya la tarde Pues así es como estuvo acá Este bonito jaripeo de los morrillos Igualmente con becerros Y así es como ya se acabó Igualmente va a ser otro bonito video acá Lo que es en el baile Igualmente pues así como estamos haciendo este bonito video Igualmente saluditos para todos los que se encuentran En la Unión Americana Y así es como se ve el corral del jaripeo De estos morritos que pues Más que nada pues se animaron a montar Esta venta tarde del día viernes Miren pues así es como ya se ve aquí En la cancha pública Igualmente pues aquí también se encuentra Ahí el escenario ya Ya lo estaban ahí armando Para más tarde Como a las nueve empieza el baile Así como me están comentando Miren Y así es como pues estamos haciendo Pues este bonito video Especialmente para todos los que se encuentran Allá en la Unión Americana Que se diviertan Que se diviertan Pues este bonito video Que les estoy haciendo para ellos Especialmente por allá Y así es como estamos haciendo Pues este bonito video Pues así es como se ve la feria De aquí del Moralillo Miren ya en unos Una media hora más o menos Ya se acerca el baile Vamos a entrar por este lado Miren así es como se ve En el área de los puestos En el área de juegos Donde venden taquitos Igual nieves De todo un poco se ve Acá en este bonito lugar Y pues miren Ahí se ve Todos los juegos O esta área de juegos Y pues así es como estamos haciendo Pues este bonito video Acá en este bonito rancho El Moralillo Por este lado se encuentran Los tacos Y por este lado Igualmente se encuentran Pues igualmente los juegos Miren ahí es donde se ve Los juegos de aquí De este bonito rancho Este bonito pueblo O esta bonita comunidad El Moralillo Y por este lado se encuentra El escenario Del grupo Los herederos Y pues así es como se ve Pues este bonito lugar Acá en este bonito Este bonito pueblo De El Moralillo El Moralillo El Moralillo Y también se encuentran Unión que nos enriquee ¡Aquí son los que dan solo con su presencia! ¡Espremese en los escenarios! ¡Seguación! ¡Cabo! ¡Tiene Dios del Morte! ¡Tiene Dios del Morte! ¡Tiene Dios del Morte! ¡Tiene Dios del Morte! San Antonio Juárez, Puebla, México, en EOS ENVOTER, regáis un momento de que escuches buena música, y que lo dan, áudio e iluminación en San Micho, para recibir este escenario, la música que guarda su gente, en EOS ENVOTER. EOS ENVOTER 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 así es como me estoy despidiendo igualmente de acá de este bonito, este bonito lugar de aquí de baile. Y pues así es como yo me estoy despidiendo hoy Igualmente mañana va a ser otro bonito video Y pues que les puedo decir Así es como se ve en este momento Acá en En el mero centro de Moralillo De Pequi y de Rodríguez Y así es como empezó hoy Su feria Igualmente pues va a estar los tres días Hoy, mañana Y el último día es el domingo Y pues miren así es como se ve en este momento Igualmente pues así es como yo me estoy despidiendo Hasta luego Y hasta pronto ¡Gracias!